Sopa Supervidencialista Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer sopa supervidencialista. Para esta receta necesitamos lo que haya en nuestra taza. Verduras, carne, carne de caza, o los desechos que tengamos del asado, o lo que sea. Lo ponemos en una olla y lo hervimos. Con nuestra preparación de nuestra sopa supervidencialista, ponemos una olla en el fuego. Yo voy a usar la parrilla porque es mucho más divertido. Ahora agregamos un litro de agua. Ahora para darle sabor a nuestra sopa supervidencialista, agregamos las carnes que tengamos a mano. Sea de cacería o lo que tengamos en la heladera. Yo voy a elegir un pedazo de pollo. Una pastita de chancho. Y un pedazo de chorizo. Casero. Y esto lo dejamos hervir. Pero podemos elegir la carne que tengamos a disposición. Ahora, con las verduras es lo mismo. Hay que usar lo que tengamos. Ajo, cebolla. Yo voy a usar cebolla de verdeo. La voy a cortar y la voy a picar. Y así nos tiene que quedar la cebolla de verdeo. O las cebollas comunes picadas. Ahora yo voy a cortar un ají morrón y lo voy a picar. Ahora cortamos y limpiamos un sacpallo, calabaza o lo que tengamos. Yo voy a usar un zapallito. El zapallito no lo pelamos. Le sacamos los cabitos y lo picamos directamente. Pero la calabaza la tenemos que pelar y cortar. Y se la echamos también. Las verduras que hemos cortado recientemente. Podemos echarle lo que tengamos. Del bosque, del supermercado, lo primero que tengamos a mano. Ahora esto lo dejamos que entre la emulsión. Lo tapamos. Lo dejamos con lo que tengamos a mano. Yo voy a usar ají molido, pimienta o condimentos picantes para darle más sabor. Pero podemos usar lo que queramos. Ahora para completar nuestra subribiva al sub, ponemos agua hasta arriba. Ahora esto lo tapamos y lo dejamos al fuego para que se cocinen todas nuestras verduras. Esto se tiene que reducir un 25%. Sopa, qué mejor que usar fuego afuera. Yo estoy usando quebracho. Pero podemos usar la madera que tengamos a disposición. La madera del bosque o la madera que tengamos en nuestra casa. Además le da un mejor sabor a nuestra preparación. Ahora abrimos las latas de garbanzos. Podemos ponerle cualquier cosa. Garbanzos, porotos, alubias, arvejas, lo que sea. Pero yo elegí garbanzos. Con un cuchillo abrimos las latas. Ponemos una pequeña cantidad, o sea una caja pequeña, de porotos a nuestra sopa. Ya reducí a un cuarto nuestro caldo y las verduras y la carne están cocidas. Ahora agregamos fideos, arroz o yo voy a agregar legumbres. Garbanzos y porotos. Dos latas de garbanzos. Ahora agregamos los porotos a nuestra receta. Una caja nomás. Y esto lo dejamos que se cocine y se ablande todo. Y cuando se han concentrado todos los aromas, y los porotos y los garbanzos, o lo que hayan hecho, está blando. La sacamos del fuego y lo ponemos en un plato. Y queda nuestra sopa de supervivencia lista. Si queremos más concentrado el caldo, obtenemos un guiso. Esto es para tomar cuando hace frío y necesitamos energía. Además, fue hecha con ingredientes que teníamos en la caza o en el bosque, dado que si cazamos, tenemos ciervo, otras carnes, o pescado, lo que sea. Y podemos hacer una rica y nutritiva cena con objetos que tenemos al alcance. Gracias por ver el video.